Hola, buenas tardes. Soy Imanol Muñoz, director de marketing de Ternua Group. En este caso nos encontramos aquí en la feria Audor de Friedrichshafen, en el stand del Orpen. Es una marca de calcetines técnicos ya muy conocida en el mercado nacional. Un rasgo muy identitario suyo es de dónde proviene, que es de la zona de los Pirineos, en la zona del Pirineo Navarro, donde la verdad es que desde la puerta de la fábrica puedes empezar a hacer un hiking o un trekking prácticamente según sales de la puerta sin coger un coche. En esta colección primavera-verano 19 lo que presentamos son, en nuestro modelo estrella, que es el Lighthiker de tecnología T3, un nuevo color que acompañaría al gris con naranja y al negro que teníamos anteriormente, un color muy de moda en esta temporada de primavera 19, que sería el verde incorporado con el gris, el calcetín Lighthiker, que es un calcetín que lleva rizo en la puntera, rizo en el talón y que está fabricado con tres capas. El Coolmax en la capa interior, que te expulsa el sudor al exterior, el Tencel, que sería una capa intermedia exterior que lo absorbe y ese sudor lo expande para que se evapore, y la tercera capa del nylon en las zonas estratégicas de refuerzo, como talón, puntera, toda la zona de rozamiento del calzado de trekking, que lo que hace es aportarte esa resistencia y durabilidad. Un modelo, que sería el Lighthiker Shorty, con una caña un poquito más baja, para toda esa gente que hoy en día ejecuta la actividad con calzado bajo en lugar de con bota de montaña, es una mayor protección contra el reblandecimiento de la piel y contra las posibles ampollas que se pueden generar por el rozamiento. Y luego tenemos un modelo cortito, más destinado a actividades muy aeróbicas, puede ser incluso para un trail running con zapatilla muy ligera, incluso para un running en zonas de asfalto. Gracias por ver el video.